La Volpe Bank Se llama Dos Días Y es una adaptación que he hecho De una letra de mi padre Que tocaba en Esquina Vergara Era baterista pero se dedicaba A otros menesteres también Y nada, he hecho una adaptación La he traducido un poco O sea que es una perversión además con corazón Emocional Perfecto, pues nada La Volpe Bank ya con todos ustedes This is what I think That happened yesterday My mind just blew up Words didn't help Please take your time And don't start to bleed Your skin is my low The ways where your feet go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Won't you forgive me Why don't we share this bed tonight I know you have your part Please don't stay behind So let's work it out The fire ain't dead I don't wanna be your God The chains are in your head Maybe it's the end It's time to say goodbye You know I'll be waiting I wanna see you fly Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias, Chamán La Volpe Ba Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de la extra radio que termina aquí cuando ya pasan los ocho minutos de las diez de la noche espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta primera experiencia